Buenas tardes nuevamente, buenos días. Volvemos con él, la Constitución de Todos. Hoy, capítulo segundo, Derechos y Libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, uno de estos artículos que más de uno pensamos que no siempre parece que se cumplan. Parece que no todos somos iguales ante la ley. Bueno, una opinión, creo que mucha gente debe tener una opinión parecida. Como siempre decimos, seguimos.